y y hola hola qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno pues ya que por aquí ando en darán aquí en mi sillón ct de hablar y bueno en esta ocasión pues la verdad que tenemos un tema interesante conflictivo de debate que vamos a ver vamos a ver qué pasa con él no así que seguramente para el miércoles tengamos foros hablando del tema pero bueno la verdad que es algo importante y no podía esperarme a que apareciera en un foro para ya sabéis que los miércoles hacemos charlamos sobre algo que veamos en el foro y eso no así que bueno como es noticia recién sacada del horno pues vamos a ver los lo voy a comentar y ya me decís que os parece como lo veis y tal no yo la verdad que esto ya lo he comentado en varias ocasiones es algo que personalmente no me gusta vale pero bueno como todo pues habrá quien sí y habrá quien obviamente va a ver a gente a la que sí le guste y ahora que hay gente que saque beneficio pero en mi opinión creo que no que no que no está bien no pero bueno vamos allá bueno qué es lo que pasa pero qué es lo que pasa de que está que es lo que nos vas a contar bueno pues ya sabéis hecho una imagen o sabréis podía hacer más o menos una idea con la miniatura que os he puesto el título que os he puesto que sí que todavía no sé cuál es pero más o menos lo tengo ya en mente lo que lo que quiero transmitir o no con la con eso primero que vais a ver y no es más que resulta ya para por ser decirlo ya se había comentado no sé si no me acuerdo donde se comentó sino preguntas y respuestas o en algunas de éstas ya se había comentado y parece ser ya al 99% que finalmente la saga de juegos call of duty va a pasar también a lanzarse vale a iniciarse a conectarse desde desde battle net vale desde donde entramos nosotros a jugar al wow bien entonces dirás bueno pues hasta ahí que no pasa nada bueno no pasa nada y si pasa algo no lo primero que vamos a encontrar es lo de siempre vale ya os sé que va a haber gente que me va a decir que no que pepe que no tiene ni idea que que hater que si no te gusta deja de jugar así que como siempre os digo os invito a todos y a todas a que me dejéis vuestra opinión sin que comentarios palurdos comentarios que delaten vuestra falta lo que sea no hace falta que los pongáis bien el otro día había gente que me decía que si era un fanboy por defender que blizzard no meta el contenido antiguo hoy sé que me van a decir que soy un hater así que bueno a comentarios absurdos pues no respondo pero bueno entonces no me gusta que vayan a meter más juegos y sobre todo si no son de blizzard cien por cien vale es decir que blizzard es de activision y call of duty es de activision sí 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 venga lo que queráis pero no es de blizzard ok no es de por así decirlo la temática de blizzard ok y no quiero o no me gusta que me dan este tipo de juegos aquí por una razón muy sencilla todos sabéis y todas sabéis cómo funciona cómo funcionaba del net o cómo funcionan los servidores cómo funciona en general la cara oculta de blizzard cuando mete cosas nuevas en algunos juegos pues resulta que son el resto de juegos los que no funcionan bien ha pasado con muchos ha pasado muchas veces y la última que lo que fue con la salida de destiny vale cuando añadieron bueno creo que no llegó ni a salir destiny cuando añadieron en el escritorio de battle net el logo de destiny del destiny 2 para que lo pre comprar así toda la pesca es cuando a partir de ese día dejó de funcionar la aplicación de legión vale elegión compañía para un montón de servidores ok de diferentes servidores del wow cuadro con ese día y estuvimos sin poder entrar a la aplicación creo que fueron un mes y pico o dos meses ok también se sabe o sea comprobado o hemos sufrido que cuando eso cuando hay un parche en algún juego cuando hay algo novedoso en algún juego hay algo nuevo por norma general suele ir mal en el resto además de cuando ya hacen cosas en el wow vale un parche nuevo en el wow o lo que sea que ya de por sí va mal el wow y tal no pero bueno eso ya sería aparte esto ya lo comenté en un vídeo creo que fue cuando salió cuando iba cuando anunciaron lo de destiny ya os dije un vídeo me metí en el tweet en el twitter de asistencia técnica o el de blizzard de asistencia bien y creo que llegamos a contar que en 20 días creo que habían todo en un mes habían tenido 20 días fallos de conexión vale tenemos fallos de conexión en el wow tenemos fallos de conexión en el diablo tenemos fallos de conexión en overwatch creo que era eso no hay mucho caso pero andaba por ahí que de 30 días en 20 había habido fallos de conexión yo decía y es lo que vuelvo a decir ahora mientras no funcione bien esto dejar de meter juegos por favor dejar de meter más leña si la caldera si la estufa no la aguanta vale dejar de meterle más trabajo a los servidores me vais a decir pepe es que aunque la interfaz sea la misma cada uno va por su por su camino de conexión perfecto que sí que lo compro todo lo que queráis pero que al final resulta que cuando hay algo en un juego va mal el baternet para todos irán por el mismo camino o irán por distinto camino cada juego cada tal cada uno tiene su propio servidor de conexión lo que tú quieras pero en algún punto se tienen que juntar porque cuando uno va mal van mal todos vale eso es un hecho o sea no es que se esté yo ya suponiendo como os he dicho que lo de carlos duty es al 99% esto es un hecho al cien por cien cuando una cosa va mal cuando meten algo grande cuando meten lo de destiny va mal todo lo demás y es así entonces pues bueno por ahí es lo primero que le veo mal o sea que si no va bien lo que ya tenéis no metáis más cosas no le metáis más presión porque no va a aguantar y al final los que lo vamos a sufrir quiénes somos quiénes somos o sea si tú te miras los juegos del battle net que sigue que está starcraft que está bueno y está diablo 3 pero diablo 3 es más es más es más nuevo pero bueno vamos a dejarlo en que está diablo y que es una saga desde diablo 1 y tal no pero resulta que es que prácticamente el grueso de baternet ahora está overwatch también pero grueso es el wow bien entonces no tiene sentido que cuando para que otro para que se pueda recaudar más o el motivo ellos sabrán cuál es yo creo que todo es todo es dinero si podemos lanzar el carlos útiles de la aplicación de nuestra compañía varios y activision y digo blizzard tiene un escritorio desde que lanzar los juegos para que voy a irme a steam oa la que o por la que salgan los carlos de utilidad digo no sé cuál es porque mejor no juego no jugado carlos duty en los últimos muchos y muchísimos años entonces no sé por dónde se inician pero si lo tiene y civilizar lo tiene ya metido al test y ni que sigue de este día está pillado algo en las uñas no para justificarlo que esté ahí destinidos pues dirán pues para que vamos a pagar o vamos a gastarnos en otra cosa a baternet el call of duty y a baternet todo lo que saquemos y los del pero oye pensar en los del wow que son los que llevan aquí toda la vida pagando cada vez bueno no pasa nada si desconecta mal ponemos un tweet de que va mal ya está que tengan paciencia que lo sentimos no tiene sentido no tiene sentido no lo veo no lo veo no lo veo de verdad y luego pues está el otro problema que es que cuantas más cosas se metan por el band del net finalmente más va a subir la ficha que será por así decirlo el tema no de la miniatura creo que será no ya ha pasado ha pasado con destiny y bueno ha pasado con la expansión de battlefront a 0 ha pasado con cada vez que sale algo también en uno de esos juegos por norma general la ficha sube depende de qué sea y de qué juego sube más o sube menos pero subir siempre sube entonces qué es lo que va a pasar con call of duty si no conocéis call of duty os digo si no es el juego más vendido cada año es el segundo más vendido y por lo visto es que pueden llegar a ser hasta el primero y el segundo o los dos o los como call of duty creo que salen cada año por lo menos sale uno o dos entonces en el mismo año puede juntarse en los cinco más vendidos dos call of duty ok o sea que lo juega gente vale lo juega la gente por lo que sea le debe de gustar y eso yo por lo que ya os digo yo por lo que he visto y por lo que he ido viendo así de vez en cuando porque me cuenta la gente del trabajo es lo mismo una y otra vez pero cambian los los dibujitos pero bueno ahí no voy a entrar entonces si sube la ficha a cuánto va a subir la ficha si no estamos hablando por ejemplo de diablo que diablo pues lo jugarán cuánto no sabría deciros en personas pero diablo 3 no lo juega mucha gente el héroes pues si lo juega mucha gente pero tampoco lo juega tanta pero call of duty call of duty lo juega un porrón de personas imaginaros cómo están ya los servidores cómo está ya va a tener para meter a millones millones de personas más ahí queriendo conectar pues bueno pues al final lo que lo vamos a pagar pues somos nosotros obviamente yo miro por mí y miro por vosotros que es jugáis al wow vale a mí los que juegan al overwatch o los que juegan al starcraft o al gesto me dan un poco igual vale yo lo que quiero es el lo que juego es algo entonces por lo que me afecta directamente a mí eso en el wow por la ficha también me afecta porque si yo ahora comprar una ficha por x cuando salga o cuando vamos desde ya o sea desde ya va a estar subiendo porque va a empezar a subir ya porque con el con este anuncio la gente mira por aquí se ha sentado un amigo aquí estamos de charla ahora miraré después a ver quiénes se me ha despistado ya voy a poner invitaciones para los dos silloncitos que se fue la ficha va a subir vale con battle for haceros fijaos lo que subió con destiny 2 fijaos lo que subió ok y destiny 2 bueno no voy a entrar a valorar como algo como le ha ido a los juegos y tal pero con calo duty puede subir una barbaridad y lo que se estaba diciendo antes de que viniera el amigo es que eso desde ya que se va a saber ok la ficha va a empezar a subir porque porque si yo ya te estoy diciendo que la ficha va a subir no te voy a decir cómo te decían por ahí me acuerdo cuando salió la ficha había un chavalito de aquí ya que en español que decía no no la compra y que va a bajar que va a bajar como en el como en españa todavía estamos todos esperando a que baje como en españa como entonces tú persona que te compra que pagas la mensualidad con la ficha dirás ahí va la leche que si ahora la ficha me vale 300 mil o 300 y pico mil o 200 mil depende de la región en la que esté jugando no he mirado lo que vale la ficha me están diciendo que mañana no vales más porque ya va a haber gente que diga oigo que esto como me espere un mes y ya metan el calo duty aquí estoy así que estoy así que me revienta el precio así que ya van a empezar a comprar más ya va a empezar a subir la ficha a quien beneficia obviamente al que compra la ficha por dinero de verdad para venderla por oro ok si tú te gastas tus 20 euros compras una ficha también te recomiendo que en lugar de comprarla a hoy te esperes a comprarla a lo mejor la semana que viene porque si hoy vale 300 mil la semana que viene puede que valga 400 mil y si te esperas a que salga el calo duty y este battle for acero y estén todas las bombas ahí por la ficha a lo mejor está rondando un millón o sea que puede que sea una locura para por eso he dicho va a ver a quien le beneficia a quien se esté pagando la ficha farmeando oro también sé que me vais a decir pepe pero si ahora con las misiones de los seguidores y farmeando un poco y no sé qué te sacas yo me saco 200 mil o 300 mil a la semana sin hacer nada que sí que os lo compro pero que no eso no lo hace todo el mundo que no todo el mundo tiene 88 personajes con todos los campeones a nivel máximo para hacer todos los días todas las misiones de oro que no todo el mundo se puede parar hacer todos los días las misiones del mundo no sé si antes he dicho de las misiones del mundo con los campeones las misiones de oro vale que no todo el mundo tiene tanto tiempo hay mucha gente que dedica un parte de su tiempo también vais a decir si no tienen que no jueguen también oro lo compro pero no tiene sentido que es lo que yo he dicho muchas veces el que haya gente que final al final va a tener que jugar para conseguir oro para poder pagar y seguir jugando al final no tiene diversión ninguna en mi opinión yo creo que la ficha es una no sé no sé no lo termino no lo termino de no la termino de ver creo creo que el vídeo este que os comenté el vídeo clave lo hice no cuando salió lo de destini que ahí hice hice uno también hice el vídeo ya quejándome más cuando la ficha se podía cambiar por tiempo de juego o por saldo vale porque fue ahí en la cara el gran mal de la ficha no cuando la gente ya podía comprar por oro meter en saldo y con ese saldo meter con comprar juegos de el overwatch o lo que sea puede dar a la gente comprar a fichas con esas fichas compran saldo y con ese saldo comprarán call of duty no sé no lo termino de ver sí que mi opinión también lo que deberían de poner es en los demás juegos algo opciones de compras de comprar fichas en esos juegos así también bajaría un poco el precio en el wow ok si en el wow la ficha vale 300.000 y en el overwatch no sé que sea en el overwatch para alguna moneda pero ponga juntando hay cajas de botín y cosas de esas pues juntando 50 cajas de botín pues también puedes comprar una ficha o mil cajas de botín o las que sean no pero que haya también en los demás juegos esa sería mi solución no que los demás juegos te den la opción de comprar también fichas para que esas fichas se pueden cambiar por saldo la gente que las compre y de esta manera no todo el peso de comprar fichas para para saldo caigan el wow yo creo que eso sería una solución más que nada por eso porque que sí que yo sigo diciendo lo mismo que siempre es más barato pagar la ficha con con oro que con euros vale porque los que los el oro el dinero de mentira vale al final le dedicas un rato más un rato menos y si este mes tiene por bien y si no por mal ya está lo pago con euros pero no sé no sé no lo termino de ver por aquí por nada simplemente poseer a eso comentaros los planes que hay para la ficha que sepáis que van a subir los precios seguramente que van a subir los precios y mucho cada día más imagino y a ver a ver qué pasa sobre todo por comentarme cómo lo veis que pensáis si os parece bien si os parece mal si soy de las personas que se que compra la ficha por dinero de verdad hoy para venderla por euros si veis que ya va a ser el bombazo lo vais a hacer el agosto si soy de las personas que comprar la ficha porque no tenéis a lo mejor dinero de verdad para poder seguir jugando y esto se hace la puñeta pues un poquito como lo veis también sobre lo que metan más juegos en el bar en el escritorio si lo veis bien si no ya os digo sé que me sé que me esto pues no os digo igual ahora lo grabó fuera de cámara vale bueno no lo subo para una serie de conclusiones que va a ver en este vídeo y que ya veréis cómo se van a dar no en otro vídeo las enseñaré pero bueno nada más que eso dejar un poquito pues como lo veis mi opinión que no me gusta no me gusta que hagan estas cosas que me parecen también no lo he dicho tenía que haberlo dicho al principio porque debe de haber ya lo menos 20 comentarios diciendo que esto es una empresa si lo sé blizzard es una empresa y como siempre digo el objetivo número uno de una empresa es ganar dinero o sea que yo por realizarlo lo entiendo lo entiendo que su objetivo es ganar dinero el número uno igual que el mío en mi trabajo el de esa persona el de esa de esa y el tuyo todos nuestro objetivo número uno en el trabajo es algo si tenemos un trabajo o tenemos una empresa es ganar dinero ahora hay formas y formas y nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos yo no digo que sea mala yo es que digo que no me gusta que yo creo que no es necesario aunque no que no espero que para que ellos ganen nos van a perjudicar a nosotros que al final somos los usuarios vale los que verdaderamente les damos de comer ok si ahora nosotros el web nos va del culo y decimos pues le vamos a dejar de jugar pues si se pone la gente de verdad seria pues durante todo un mes no vamos a pagar nadie los tres o los cuatro millones o los que deseamos de jugadores del web nadie va a pagar la suscripción cuando vean que han perdido pues un pastón dirán oye pues vamos a tener que empezar a cuidar esta gente que llevan pagando algunos 13 años y no es que no tenemos ni un detalle pero bueno eso ya es otro tema que nada que no me enrayo que ya me decís cómo lo veis qué pensáis a ver si lo veis bien si no y esas cosillas sí que también os animo que lo compartáis con los amigos las amigas la gente de la hermandad que todo el mundo sepa un poco cómo va a ir qué es lo que está pasando qué es lo que va a pasar con la ficha y si el vídeo os ha gustado o sea resulta entretenido y eso darle a la manita y compartirlo vale como ya os he dicho que no se os olvide por mi parte nada más un saludo cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós